¿Qué pasa con los diputados? En verdad defienden y empujan en la cámara. Ellos rechazaron algo que desde hace años venimos reclamando los mexicanos, una reducción en el costo de nuestro sistema de partidos. Los partidos políticos deben vivir con menos recursos públicos, hacerse responsables, madurar y cumplirle a los mexicanos en un momento de crisis que lleva ya más de 15 años. Los partidos políticos representados por sus diputados decidieron rechazar con argumentos todos embancadores, rechazar la iniciativa de recortar el recurso público que están recibiendo. Dulce María Sauri Reancho, usted la recordará con notada priista, aseguró en tribuna que si los partidos ven recortado el presupuesto público, la democracia se pone en riesgo. Hubo quien aseguró que con esto se estaría abriendo la puerta a los recursos privados de origen dudoso o de plano. Recursos ilícitos, por favor, si ya vimos hasta el caso de la chapudiputada. El tema es simple y se reduce a números y se los voy a enumerar. El año que entra los partidos políticos se van a chupar, porque eso es lo que hacen, 5 mil 239 millones de pesos. Esto es un incremento de 238 millones, 37 millones con relación al año 2018. Y encima de todo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que por cierto, hasta se fracturó el bloque este día, presume que va a regresar mil 240 millones. Ningún partido ha regresado nada, porque no se puede. Una vez entregado el recurso, el Instituto Nacional Electoral no puede recuperarlo. Es su obligación, está marcado en la Constitución de la República. En el espacio donde es posible cortarle al dinero público, que tanta falta hace en otros rubros, es donde los diputados pueden decidir. Y no lo hicieron. No le hicieron caso al presidente. Antier les dijo, no se hagan patos, recorten el presupuesto. Y le pidió a su partido Morena que fuera el primero en hacerlo. No le hicieron caso. Muchas gracias.